Este martes fue publicado en el Diario Oficial de Guatemala el estado de prevención decretado en cinco departamentos fronterizos ante la llegada de un nuevo flujo migratorio procedente de Honduras. Esta medida contempla que las fuerzas de seguridad podrán impedir la salida de las poblaciones o, en su caso, someterlos a registro cumpliendo con las medidas sanitarias, exigir a quienes viajen en el territorio guatemalteco la declaración y documentos de itinerario a seguir, disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se lleve a cabo sin previa autorización. Además, la Policía Nacional Civil y el Ejército guatemalteco reforzaron las fronteras Agua Caliente, Corinto y El Florido, que colindan con el territorio hondureño y mantienen el monitoreo del movimiento migratorio junto a otras entidades. Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, el Instituto de Migración y la Policía Nacional Civil se tendrán que articular específicamente de acuerdo a la información que estén brindando las autoridades hondureñas y, de esta manera, poder venir y prevenir cualquier situación anómala que pueda ocurrir, tomando en cuenta los antecedentes cuando hay una caravana que intenta ingresar a Guatemala. El estado de prevención estará vigente por 15 días en Guatemala. La Embajada de Estados Unidos también recordó que quienes lleguen de forma irregular a la frontera sur son enviados de vuelta a sus países de origen porque la frontera está cerrada. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.